aquí como veis tengo los dátiles ya preparados ya los he evaporado bien están ahora muy tiernos tengo aquí sésamo 20 gramos tostados y tengo aquí nueces los 50 gramos los he machacado en el mortero y así pequeñitos pequeñitos pues ahora los dátiles los voy a los voy a triturar tengo una máquina para para picar carne pues ahí los voy a pasar si no tenéis pues en una en un pasa puré o cualquier cosa o machacarlos a mano muy bien si no tenéis y así y después vamos a mezclar todo vamos a mezclar cuando trituramos esto vamos a ponerle los dátiles y el sésamo vale como lo veis ya está triturado mira mira como es una pasta vale una pasta de dátiles vale pues ahora mismo vamos a echarle este sésamo nueces vale a mí me gusta trabajar con la mano si sale mejor ya veis aquí está una masa bomba atómica de vitaminas esto lo que voy a hacer ahora mismo estamos de noche voy a dejarlo reposar hasta mañana y mañana empezaremos a elaborar el dulce de dátiles con todos los ingredientes solamente he preparado esto ahora mismo mañana tendré menos trabajo pues aquí veis que tengo los ingredientes ahora mismo de la masa que vamos a hacer donde vamos a rellenar la con la mezclaridad de dátiles tengo aquí 250 gramos de mantequilla vale sin sal vale tengo aquí 130 gramos de azúcar glas vale tengo 45 gramos de aceite he hecho mitad oliva mitad girasol vale y aquí tengo agua agua de azahar unos 45 gramos también aquí una cuchara pequeña de derivadora química o 4 gramos y 550 gramos de harina pues vamos a empezar vamos a echar el aceite y el agua de azahar y el azúcar glas y vamos a trabajarlo bien vale así como veis ya he trabajado bien la mantequilla con el azúcar glas y agua de azahar vale ahora le voy a añadir la harina la voy a tamizar vale junto junto a la levadura química poco a poco así yo la voy a pasar a la amasadora hoy no voy a trabajar la mano se puede trabajar a la mano perfectamente a mano perfectamente porque es muy fácil yo lo voy a pasar a la amasadora ahora mismo y así y después veremos la textura aquí como veis ya está le echando toda la harina 550 gramos de harina he utilizado harina floja vale está de repostería harina floja me gusta esta harina pues mira así está la masa era como es ya veis vamos a dejar un poquito reposar y empezaremos como veis aquí he hecho unas bolitas así vale de la mezcla que tengo de dátiles para cuando empiece a estirar la masa y hacer forma tengo algunas de hechas unas bolas que pueden pesar 10 gramos y así y he cogido un plástico en plástico una bolsa de alimentos así vale la he cortado y la voy a ponerla estirado así voy a poner la masa una bola de masa aquí vale voy a estirar y después tengo para cortar así cortado como ver en forma redonda y rellenamos nuestros dulces y veremos cómo vamos a hacerlo vale pues vamos a empezar ahora mismo una bola así y cortamos cortamos el grosor unos dos centímetros más o menos así ponemos en este caso aquí la mezcla de dátiles en nuestra masa en el círculo que hemos cortado y así así reunimos las partes y las pegamos entre sí y muy fácil así así vale y después la vais a bajar ahí y le dais la forma otra vez así ya está es muy fácil vale esta forma así y ya está y así hasta terminar y chau y muy chau y y y y y y y y y Gracias por ver el video. De esta forma, estiramos la masa así, hacemos en el centro la mezcla nuestra y también cerramos de los dos lados y vamos a cortarla de otra forma. Y cortamos de esta forma, ¿vale? Así. La que os venga más fácil la podéis hacer. Y las dos, bueno, salen buenísimas. Pues así como veis, mira el resultado final, ¿vale? Así como me habéis visto, le estaba haciendo en el video una decoración con el pincel. Y esos pinceles son especiales en Marruecos donde hacen formas a los dulces. Yo no tenía, pues me tiré del pincel de las cejas. Hemos hecho lo que hemos podido para darle alguna forma, ¿vale? Pero si teníamos el otro, salían mejor. Y nada, y esta es la forma que os he dicho que es más fácil. Estirar la masa, ponerla en el centro, reunir las dos partes y ya está. Y cortar de esta forma. Y nada, pues espero que os guste y que las animéis a hacer con el té así, marroquino, ¿eh? ¿Vale? Pues aquí está el dulce de dátiles, el típico. Es un clásico también. A mí me encanta. Me encanta, me encanta. Pues ahora voy a gozar. Bueno, espero que os guste, que os animéis a hacerlo. Y nada, os suscribís a mi canal. Darle al timbre, para que recibáis todas las novedades que voy haciendo. ahora ya está se va a dar el cuerpo desde el alcalde al alcalde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!